Él dijo, es mejor caminar solo que caminar con un tonto. Si quieres, conscientemente puedes evolucionar esta noche. No hay límite para lo que un ser humano puede llegar a ser. Esto es algo que todo ser humano debe hacer. Así que unirse será enormemente gratificante. Cuando le preguntaron a Gautama, el Buda, ¿es mejor caminar solo o en compañía? Él dijo, es mejor caminar solo que caminar con un tonto. Bueno, eso es ser, no ser humano. No yo. Él estaba bastante seguro de que solo un tonto caminaría contigo. Así que dijo, es mejor caminar solo que caminar con un tonto. Cierta tradición en este país dice, Cuando quieras hacer un viaje corto y rápido, camina solo. Cuando quieras hacer un viaje largo, camina en compañía. Pero lo importante es, ¿quién camina contigo? No siempre estar juntos es algo bueno. Muchas veces, estar juntos puede ser una molestia. Así que, antes que nada, a menos que sea un gemelo, incluso entonces, venimos solos y nos vamos solos. Si uno no sabe cómo estar solo o sola, entonces estar acompañado puede ser una gran molestia. Se nos llama seres humanos. Seres humanos significa cualquier otra criatura. Es lo que es simplemente por lo que hace. Pero un ser humano puede simplemente ser. Lo cual es una cualidad única del ser humano. Que podemos simplemente ser. Que no somos acción compulsiva. Eso es lo que significa. Nuestra acción es consciente y juiciosa. Pero, generalmente, cuando la gente se une, generalmente, la gente está en acción compulsiva. Puede ser una asociación, donde podría haber una acción intencionada. O puede ser una pandilla, donde puede haber una acción más intencionada. O puede ser una multitud, lo cual puede ser una acción compulsiva. Así que, en esencia, ser humano significa que hemos alcanzado ese punto de evolución dentro de nosotros mismos. Donde, si lo deseamos, podemos simplemente centrarnos aquí, simplemente ser. Podemos considerar cuál acción tomar y cuál no tomar. Esto es definitivamente individual. Cuando los individuos se unen, decimos que es nosotros, en plural. Pero, aún así, pero, aún así, son individuos que tienen que unirse. Ser un individuo significa que no eres más divisible. Eso significa que eres solo uno. Las personas encuentran diferentes maneras de dividirse dentro de sí mismas. En la India, con ocho o diez mil años de historia cultural, hemos inventado varias palabras para dividirnos. Es muy común que la gente hable en términos de atma, paratma, atma, este y aquel, pero toda la cultura tiene esto a su propia manera. Cuando las cosas van bien, cuando se hacen buenas cosas, si les preguntas a la gente, te dicen, sí, yo lo hice. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas van mal, entonces tratarán de encontrar a alguien. Si no encuentran a nadie, él siempre está ahí. Siempre está ahí. Cuando son muy maravillosos, por supuesto, se enorgullecen por ser lo maravillosos que son. Cuando se vuelven desagradables, dicen, fue mi ego. El señor ego siempre es el chivo expiatorio por lo tanto, individuo significa que, si soy maravilloso, soy yo. Si soy desagradable, soy yo. Todos ustedes son maravillosos las 24 horas. Hola. ¿Eres maravilloso las 24 horas? No, no. A veces eres maravilloso. Otro es desagradable. A veces hermoso. A veces feo. Está bien. Si entendemos, soy yo quien es capaz de ser absolutamente maravilloso y soy yo quien es capaz de ser absolutamente desagradable en otro momento, entonces, gradualmente, el número de momentos de ser desagradable continuará disminuyendo. Si entiendes que lo que es maravilloso soy yo, lo que es desagradable es. En la India tenemos muchas palabras. Es mi karma. ¿Qué puedo hacer? No. No. Debes arreglar esto. Ser un individuo es muy importante. Eso significa que no eres más divisible. Si soy maravilloso, soy yo. Si soy desagradable, soy yo. Si tengo éxito, soy yo. Si fallo, soy yo. Tienes que arreglar esto. Solo te hago una simple pregunta. dentro de este... ¿Cuántas personas? Hola. ¿Cuántas personas dentro de ti? ¿Una? ¿Dos? Solo una. Si tú eres una, eres un ser humano normal. Si eres más de una, o eres esquizofrénico o eres poseído. O necesitas un psiquiatra o necesitas un exorcista. Pero verás que siempre que las cosas no van bien, aparecerá otro tipo de alguna parte. Así que convertirte en un individuo significa que mataste a todo eso que aparece y simplemente dijiste, este soy yo. Este, lo que soy yo, tiene muchas dimensiones. Si no veo que este es un individuo, que no puedo dividirlo más, entonces, la transformación no sucederá. si la transformación no sucede, si la gente se une en este estado, habrá más líos que soluciones. todas las criaturas pasan tiempo juntas. Ya sean diversas criaturas salvajes, la mayoría de ellas pasan tiempo juntas. incluso los monos, incluso los monos que están solo un paso atrás de nosotros también están en grupos. Es solo el ser humano quien puede sentarse a solas y transformarse a sí mismo o a sí misma porque está en la pregurativa de ser humano, que podemos simplemente ser. Es por esto que te llaman ser humano. Eres capaz de ser. Tú no estás en un estado compulsivo de actividad. Si lo deseas, conscientemente, puedes evolucionar esta noche. Puedes evolucionar si estás dispuesto. No hace falta un millón de años porque nuestra evolución ya no es biológica. Nuestra evolución es consciente. Para todas las demás criaturas, está fija. La naturaleza ha fijado dos líneas dentro de las cuales otra criatura vive y se va. Pero una vez que han venido como ser humano, hay solo línea abajo. No hay línea arriba. No hay límite para lo que un ser humano puede llegar a ser. Por lo tanto, antes de asociarnos con la gente, sería bueno que todos los días por la mañana o en cierto periodo de tu vida, si uno se retira a pasar un poco tiempo con uno mismo y mira cómo de qué manera se puede ser un poco mejor de lo que se fue ayer. Esta vida, ¿cómo puede ser una vida mejor de lo que fue ayer? Porque para la mayoría de las personas se unen solo por sus necesidades. Para satisfacer necesidades, las personas se juntan. Algunas personas se unen para cumplir un propósito o una causa. algunas personas se unen para comer, beber y estar juntas porque no pueden estar solas. Esto es algo que todo ser humano debe hacer. Cierto periodo de tiempo hacen una sola cosa, solo 24 horas. Toma un descanso de todo. Hoy no. Ahora mismo estás entre la gente. Toma un descanso alguna vez. Solo 24 horas. Y no leas, no veas televisión, no uses el teléfono. Simplemente siéntate en tu habitación, alerta, sin dormir. Y si observas la naturaleza de tu mente, tú mismo certificarás este es un loco. Porque para la mayoría de las personas su mente no puede permanecer en una única cosa, a menos que estén en actividad. Simplemente no pueden estar aquí, en un estado compulsivo de actividad psicológica. Están siempre. Cuando eres así, no puedes ser. Eso significa que no puedes ser un ser humano. El ser tiene que suceder. Solo entonces la unión será muy enriquecedora. Si sabes estar solo, entonces unirte con alguien será enormemente gratificante y de tremendo valor. Eso significa que nos unimos conscientemente. unirte con alguien y de tremendo valor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.